Ante la posibilidad de que se dé una epidemia por causa de la gripe aviar, las autoridades chinas tomaron cartas en el asunto. Luego de que se confirmó cuatro nuevos casos de gripe aviar al este de China, el Ministerio de Salud chino ordenó al gobierno local vigilar con mucho cuidado esta situación para evitar más víctimas. Según la prensa, esta cepa ya ha matado a dos personas, elevando el número de muertos a siete, lo que tiene en alerta a las autoridades que están haciendo todo lo posible por controlar este problema. La Organización Mundial de Salud indicó que no había evidencia de que esta cepa pueda transmitirse entre los humanos, aunque recomendó al gobierno chino tomar las medidas de precaución necesarias al respecto.